Pumillipurtin pakamurupo, lokapupu nadie le enamoró Pumillipurtin pakamurupo, lokapupu nadie le enamoró Pumillipurtin pakamurupo, lokapupu nadie le enamoró Aleluya, 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 aleluya Pumillipurtin pakamurupo, lokapupu nadie le enamoró Pumillipurtin pakamurupo, lokapupu nadie le enamoró Pumillipurtin pakamurupo, triushiki dil k системloakurupo, Jela dindhikiyadi sam porkulinupo. Dee kuru, dee kuru. Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya